El delantero del Atlético de Madrid, Fernando Torres, anunció en un acto publicitario que esta será su última temporada en el club colchonero y que espera terminar su etapa celebrando un título. Aprovecho la oportunidad para decir que esta va a ser mi última temporada en el club es una decisión que no ha sido sencilla. Sentía la obligación de decirle a toda la afición, que en la calle y los entrenamientos pregunta que si me voy a quedar, me han dado tanto cariño que de alguna manera siento la necesidad de decirlo. No había un buen momento porque siempre tenemos un partido más importante que el anterior, anunció el delantero madrileño. El jugador aseguró que no es una decisión precipitada, y evitó culpar al entorno del equipo, pues confirmó que no se trata de un retiro futbolístico ya que seguirá jugando. No es un día de reproches, lo que trato es de tener la atención con la afición de explicarle lo que siento. Siempre he expresado mis sentimientos con transparencia y necesitaba decírselo a la gente. Ahora solo quiero disfrutar. Mi idea en mi cabeza era colgar las botas aquí, pero las cosas no siempre salen como uno espera, no quería hacerlo de esta manera porque me siento con fuerzas, físico y quiero seguir jugando, mencionó. En un comunicado, el Atlético de Madrid anunció que en el partido de la última jornada de la liga contra el Eibar previsto para el fin de semana del 19 y 20 de mayo, hará un homenaje al delantero en el estadio Wanda Metropolitano para reconocer al jugador.